No, bueno, para nosotros está la reforma, se le está dando trámite, están corriendo los plazos que son normales, se están apareciendo, por ahí tenemos noticias de las informaciones, cosa que también es normal, también es habitual, y bueno, nosotros simplemente estamos a la expectativa esperando cómo se van presentando las situaciones, pero nada más, porque no tenemos una participación directa, entonces no es el tema de nosotros, nosotros no estamos inquietos por algo, al contrario, seguimos trabajando, la sociedad tiene que saber que hay certeza del trabajo que se realiza, que la justicia no para, que vendrán reformas como esta y mañana vendrán otras reformas, igual las vamos a solventar, sin ningún problema. Mira, yo sería como especular, la sala de iniciativa guarda autonomía respecto al Poder Judicial, sí, y entonces pues desconozco, no tengo yo los datos más para decirte qué va a pasar, qué va a ocurrir, hemos leído la reforma, pero hasta ahí hemos quedado, va a haber algunas impugnaciones, no lo sé, no está en nuestras manos todo esto. Hay que recordar que la reforma entró en vigor, y que hay cosas que ya se están haciendo, como decimos nosotros en el Poder Judicial, como fue la rotación de los jueces, y nosotros simplemente estamos esperando los tiempos, las etapas, para que el Poder Judicial cumpla con lo que le corresponde hacer. Pero cosas que eran de inmediato, como la rotación, nosotros ya lo hicimos. Los demás, ¿qué va a pasar? Pues sería yo especular y no quiero caer ahí, porque además soy muy malo para especular, nunca le atino a las cosas. Si hay alguna impugnación, tendríamos que ver en qué sentido se dictan las resoluciones, y eso es lo que yo no quiero especular porque sería muy aventurado de mi parte decir, oiga, se va a resolver así, se va a resolver así, preveo esto, preveo lo otro. La verdad es que no tengo yo noticia.